Facilito es la aplicación de Ocinergmin que te permite encontrar los grifos más cercanos y en tu ruta, con los mejores precios. Así podrás ahorrar dinero, tiempo y combustible. Descarga gratis Facilito App de Ocinergmin desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone. Escoge el tipo de combustible que necesites y Facilito App te mostrará los grifos a tu alrededor, resaltando en verde los grifos más económicos. En ámbar, los que tienen un precio promedio y en rojo, los de mayores precios. También puedes elegir una ruta y te mostrará los grifos más económicos cercanos a tu recorrido. Todos los establecimientos mostrados en Facilito son formales y supervisados permanentemente por Ocinergmin. También podrás utilizar la aplicación para valorar los establecimientos, agregarlos a favoritos y recibir alertas cuando tus locales favoritos actualicen sus precios. Con Facilito App de Ocinergmin, encuentra el combustible a mejor precio. Ocinergmin, transformamos la energía en confianza.